Bueno, vamos ahora con Celia Lora. Resulta que Celia Lora, que participó en su momento en la Casa de los Famosos de Telemundo y que, según lo que se sabe, pues no terminó con muy buen sabor de boca. O sea, no le gustó la experiencia del reality show. Yo recuerdo mucho esa pelea con este Pablo Montero, ¿te acuerdas? Una pelea donde se enclocharon como dos horas peleando, ¿no? Sí. Y ahora le preguntan que si le gustaría ir a la versión All Star. Esta versión de los que ya estuvieron pero no ganaron, que la puede incluir, por supuesto. Y pues que dice que no, que porque es un basurero. Que ni de chiste. Que es un cochinero, cochinos, basura y que no quiere. Dice que no, que con ella no cuenten. Y si alguien sabe de reality, es Celia Lora. Ah, sí. Es lo que ha hecho toda su vida. Es de lo que ha vivido, porque pues cantante no es, actriz no es, modelo no es. ¿Qué es? Hija de Alec Lora. Hija de Alec Lora. Y de Chela Lora. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues que Celia Lora dice ño, 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 ño. Ahí no. Ahí no va a volver. Aparte, imagínate ahora volver y con todos los monstruos que van a ir, porque como es la All Star, siento yo que no va a haber mucho equilibrio. Sí, ella le tocó con unos cuantos. Le tocó con Alicia Machado, ¿no? Ajá. Le tocó con pocos. Con Gabi. Ahora, si se juntan todos los de la casa, pues sí va a estar. Sí, o sea, estar con los pesados. Y pesados me refiero energéticamente hablando, o sea, toparte con Laura, dame Lupillo. Gente, todas esas vibraciones, todas esas energías actuando, interactuando y luchando por ese lugar va a estar muy heavy. O sea, para ti o para mí o para los que nos ven, ver un videíto, un clipsito de Laura Bozzo puede ser hasta divertido, pero convivir 24 horas con alguien como Laura Bozzo no debe ser fácil. Es que es lo que dicen los que salen de la casa de los famosos, de la que acaba de salir de México y todo, que uno lo ve desde aquí, desde la televisión comiendo palomitas, pero no es lo mismo sentir las miradas y las vibras de los que están ahí adentro y que están luchando por quitarles cuatro millones de pesos en el caso de la última, de la última temporada. Es que por más, por más fan que seas del programa, del formato, tú ves la tele, vas, haces tus actividades, trabajas medio a lo mejor lo ves en TikTok, un ratito de descanso, te vas a tu trabajo, lo traes con tu familia, y le tratas de volver a saber, lo vas viendo por pedazos, pero entonces el estar ahí todo el tiempo recibiendo la energía, recibiendo 24 horas, debe ser dificilísimo, hasta durmiendo con ellos, porque hay camas donde tienen que compartir. O sea, debe ser una cosa muy difícil y yo creo que Celia Laura hace bien. Si no lo necesita, ¿para qué? Si no lo necesita, ¿para qué se complica la vida? Muy bien, Celia, te doy un like. ¿Cómo no? ¿Cómo no?